La Mesa de Mujeres del municipio de Sonzón reanudó sus actividades para el presente año. Fue así como en el transcurso de esta semana se realizó la primera reunión del año, donde se dio a conocer el plan de acción para esta nueva vigencia. Tenemos un borrador desde el año pasado, en este momento lo estamos verificando, contempla acciones que están en el plan de desarrollo, como es una vida libre de violencias, porque sabemos que todo el oriente antioqueño, Sonzón también, es víctima de violencia nuestras mujeres. Entonces estamos trabajando en ello, estamos implementando la ruta de atención y estamos haciendo unas acciones también que contemplan proyectos productivos y una serie de estrategias para que las mujeres puedan salir adelante y se sientan empoderadas. Este encuentro contó con la presencia de una funcionaria de la Secretaría de las Mujeres del departamento, quien socializó los diferentes programas que se vienen ejecutando desde esta dependencia en el municipio. Nosotros ya hemos venido haciendo varias actividades, dentro de ellas hicimos un taller que se llama Crianza en Igualdad, que fue enfocado a todos los docentes del municipio, en los cuales duró ocho horas, fue todo el día, fue dictado por la Secretaría de las Mujeres, la cual estuvo acá en el municipio. También dictamos un taller de neurotransformación, que es básicamente como las mujeres empezamos a cambiar el chip de pelear con los hombres y ya decimos cómo vamos a trabajar con los hombres y cómo vamos a entender las dinámicas humanas desde otra perspectiva. También venimos a decirles a las mujeres que hay un proyecto que se llama Mujeres Emprendedoras, en la cual pueden empezar a acceder a partir de este año. Hay unas mujeres que ya pudieron acceder el año pasado, pero se van a abrir unos nuevos cupos, los cuales van a permitir a las mujeres estabilidad económica, pues se les va a hacer un acompañamiento en todos esos procesos. También tenemos otro proyecto que se llama Mujeres Políticas, me imagino que todos ustedes saben que son uno de los consejos con mayor participación femenina, entonces estamos formando y apostándole a las mujeres políticas. El alcalde nos dio la noticia que nos va a ayudar para que acá se traiga un proyecto que se llama Siembra. El proyecto Siembra consiste en reunir un grupo de mujeres, este grupo de mujeres, más o menos son 10 mujeres, se van a unir y van a montar una granja productiva. Entonces son 10 mujeres, no solamente la mujer, sino su esposo y su familia, los cuales van a ser beneficiados. Entonces va a haber, es por parte y parte. Entonces el municipio de Sonzón pone el terreno, el predio y lo dan como dato por 5 años a las mujeres y nosotros que tenemos un convenio con el Plan Mundial de Alimentos, vamos a montar todo el proceso de la granja. Desde esta Secretaría del Orden Departamental se resalta el trabajo que viene desarrollando la Mesa de las Mujeres del Municipio, lo que la ha convertido en un referente a nivel regional. Todas las mujeres dicen que bueno que la mesa de nosotros fuera como la mesa de Sonzón, la primera ama, la doctora Liz, es una mujer demasiado proactiva, es una mujer que se mantiene haciendo un montón de cosas, entonces es ejemplo. Qué bueno que entendamos eso y que valoremos lo que está pasando acá, porque realmente las mujeres de los otros municipios vienen y las llaman a ellas para que le dicen bueno, ustedes cómo están haciendo. Ellas se basan en una norma que se llama el COMP 161, entonces las están aterrizando acá, porque no es solamente hablar, son un montón de alineamientos y aquí en Sonzón las están implementando de una manera muy bonita y también muy que está mostrando resultados. Las personas que deseen acceder a una mayor información sobre esta mesa pueden acercarse a la oficina de la mujer, ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.